Para este ejemplo haremos uso de la función GetDatabaseData. Abre la base de datos. Selecciona alguna colección de datos, desde donde extraerás el objeto con los datos que necesitas. Recuerda alguno de los campos que necesitas obtener solo esa información en forma de arreglo. Busca y selecciona la función ArrayFromObject. Abre el menú de controles. Selecciona la función o variable desde donde extraerás la información. Recuerda que el formato debe ser un objeto. Ahora coloca alguno de los campos de tu collection o alguna propiedad que se encuentre dentro del objeto que agregaste con anterioridad, y obtendrás un arreglo solo con la información de esa propiedad que se extrajo del objeto. Ahora ya sabes cómo extraer solo cierta información de un objeto en forma de un arreglo.